Con el objetivo de normar el transporte transfronterizo entre Perú y Ecuador, en cumplimiento al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, este 11 de abril en la provincia de San Ignacio, la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Cajamarca participará en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes de Perú y de Ecuador para discutir las normas que regulará el transporte transfronterizo entre peruanos y ecuatorianos. Esto justamente para ver el tema normativo del transporte transfronterizo que se va a realizar entre el Perú y el Ecuador y esto ya en virtud de que se está aprobando también este plan, esta vía, este circuito y que va a tener que interconectar Cajamarca a través de Jaén, San Ignacio y el Ecuador con Zamora, Chinchipe, que es similar de Cajamarca y este es un transporte muy especial, un transporte transfronterizo que va a permitir que haya mayor integración, no es un transporte internacional, este tiene otra modalidad y va a permitir que justamente los mercados tanto del Perú como del Ecuador tengan mayor fluidez en productos, en personas y sobre todo integrar también de una manera efectiva a estos dos países. Esta capacitación tiene previsto el capacitar a los transportistas tanto ecuatorianos como peruanos sobre este tema normativo en el convenio marco que hay de paz y fronteras del Perú y el Ecuador y que va a permitir justamente acelerar aún más este proceso de integración. ¿Cuáles serían los beneficios para los transportistas peruanos como también para los ecuatorianos considerando que se quiere incluso implementar una ruta turística entre ambos países? Sí, efectivamente, como usted bien dice, esto también va a permitir que los transportistas tanto peruanos como ecuatorianos puedan aperturar sus mercados de transporte, mejorar sus servicios, agrandar aún más algunas rutas y que esto se va a traducir también en que la población misma pueda tener servicios de mejor calidad en lo que es transporte. En el convenio marco hay justamente el capítulo 3 que comprende todo el tema normativo que tanto Perú como el Ecuador aprobaron y que en este momento estamos en un proceso ya de difusión a través de estas empresas que van a dar el servicio. Este tema normativo lo que da es las pautas de cómo se debe realizar este servicio, los beneficios que tiene, tiene también algunas concesiones muy especiales por tratarse de un transporte transfronterizo que es muy diferente a un transporte internacional. Vale decir que este transporte transfronterizo permite que tanto el Perú como el Ecuador hasta la zona limítrofe de lo que vendría a ser Zamora, Chinchipo en Ecuador y en el Perú, Cajamarca y hasta Jaén, se trasladen como si fuera un servicio casi doméstico, lo que diferencia mucho de un transporte internacional.